Que bonita estás, que bonita vas Tu vestido blanco, bailando este vas Que felicidad, verte así bailar Hija de mi vida, que bonita estás Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, no es llora de alegría Como ha pasado el tiempo, me parece mentira Parece que fue allá, cuando tú te dormías En mis brazos y mi niña se casa Hoy mi niña se marcha, porque mi niña soy Toda una mujer, para que seas feliz A Dios voy a pedir, no tengas que sufrir No más por nada, que hombre que hoy se va De tu brazo a la letra Te haga sentirse, siempre amada Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llorar, no es llorar de alegría Para que seas feliz Para que seas feliz A Dios voy a pedir, no tengas que sufrir No tengas que sufrir, jamás por nada Que el hombre que hoy se va, de tu brazo a la alta Te haga sentir siempre, siempre amada Yo te vi llorar Yo te vi reír Y tus primeros pasos los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y mi corazón llorar, más llorar de alegría Y mi corazón llorar Y mi corazón llorar, más llorar de alegría Y mi corazón llorar de alegría Y mi corazón llorar, más llorar de alegría y así bailar y joder y vida yo te vi llorar yo te vi reír y tus primeros pasos vos diste junto a mi pero yo sabía que algún día tú volarías y hoy mi corazón llorar juniors final parties Ness and Jason Calderon Oh, you guys can do better than that. Big round of applause for the rock crew. Monica Perillo DiMarco Selena Cathy Martinez Felicia Sanchez Felicia Sanchez and Drew Willis May LeBron and Best Man Victoria Vesta and Jason Jones Thank you Thank you Reeser Jaden Sandoval Now please have everybody stand up as we announce the bride and groom please The bride and groom Mr. and Mrs. Holliday the bride is and the Anthony hallowed the bride and the swoop and the other and the cousins are guests and they're going to be hot the bride and the.... to be the bride to be the bride ¡Suscríbete al canal! 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 Paso pasito, no dejes que se tambalear Las gachas, poco a poquito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no dejes que se tambalear Las gachas, poco a poquito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no dejes que se tambalear Las gachas, poco a poquito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no los vayas a dejar Las gachas, poco a poquito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no dejes que se tambalear Las gachas, poco a poquito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no los vayas a dejar Las gachas, paso pasito, no los vayas a dejar Alright, on the count of three Alright man, same rules for you No vayas, no kicking, no screaming No, just kidding Alright, on the count of three 3 1 2 Let's get it Alright Alright One turn Two more men just groove Just groove We're gonna wait So one more man Two 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 One One Two Two One Two One 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 Mi corazón llora, más llora de alegría Como ha pasado el tiempo, me parece mentira Parece que fue allá cuando tú te dormías Tu solo la hermosfera, me encontré con él El estilo no es raro, pero me cayó bien Me dijo que no quererte, espero que llegara No, 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 espera ya Te dijo consente hasta que no hay más emoción Mujero, pero siempre me dispararon, me lo gusta más la vida, en el que cuando mal andas es fuerte, es el payaso de rojo de ojo. El cielo de tu gente, ven, animalito, ven, me insiste, no te harás lo que vas a aprender, no crees que son vivo, participo, morir, que no es la gente, es el payaso de rojo de ojo. A su llamo a largo tiempo el ojo se marchó, dejaron un mensaje que recuerdo, por lo peligroso del barrio, solo difíciles, hermoso, lo más grande es el rodeo. El cielo con certeza tiene más emoción, que romper un sombrero, disparar de ojo, salvar la vida, es el triniente, con un mal andas es fuerte, es el payaso de rojo. El cielo ven, 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 animalito, ven, ven, me insiste y me verás lo que vas a aprender, no es que soy vivo, participo, morir, que no es la gente, es el payaso de rojo. Les digo, ven, ven, ten animalito, ven, ven y dirí que me verás lo que vas a aprender Una vez que son vivo, por ti, como listo, mis brazos, yo soy payaso, te rodeo La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida